Aunque admiten que la inseguridad fue el talón de Aquiles en la administración que termina, el secretario general de gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, no coincide con quienes han calificado de fracaso al modelo de la fiscalía en este sexenio. Así lo dijo al entregar el legajo del sexto y último informe de gobierno en el Congreso local. Si bien es cierto, faltó en este sexenio, vuelvo a repetir, es un tema que nos trastocó nacionalmente por temas de infiltraciones y demás, pero sí quiero decirles que el gobierno de Aristóteles Sandoval en ningún momento bajó los brazos. Afirmó que la Fuerza Única permitió llegar a regiones donde ni siquiera la policía municipal entraba y desde su punto de vista se fortaleció el sistema de justicia penal. Negó que este sea el sexenio de la impunidad o de las promesas incumplidas. En temas económicos, en temas de turismo, en temas de educación, en temas de cultura, en temas de innovación, en temas de bienestar, somos 490 mil menos pobres en Jalisco. Entonces yo creo que los resultados ahí están, la innovación está, el tema agroalimentario está en el campo, es un 60% en todos los rubros, y creo que es un tema importante. Yo le pongo a disposición este sexto informe a la ciudadanía y que nos califique el pueblo también. Ahora toca a los diputados hacer el análisis de este informe, añadió el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Salvador Caro. Y con esto iniciaremos el siguiente paso, que es acordar entre los grupos parlamentarios y posteriormente hacer del conocimiento del Poder Ejecutivo los términos y los mecanismos de la glosa del mismo informe. Los secretarios salientes tendrán entonces que hacer pasarela ante los diputados para abundar en los pormenores del informe, tentativamente el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, a pesar de que circuló la versión de que en el gabinete saliente han pugnado porque no exista la glosa. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Julio Ríos.